Hola Kpopers y bienvenidos a este pequeño tutorial de cómo ingresar en el nuevo fanmeeting de los chicos de BTS Bueno, para ingresar es bastante fácil, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta de Weevers, descargar la aplicación Weevers Tener obviamente la membresía de Weevers, la membresía oficial de los chicos de BTS, obviamente para eso tienes que pagarla También tienes que tener KakaoTal que es una aplicación de mensajería de Corea del Sur porque ahí te piden tu ID Y pues básicamente con eso ya estarías cumpliendo los requisitos, van a haber varias rondas en las que puedes participar o aplicar Van a haber un total de 50 ganadores y recuerda que no es seguro que obviamente te acepten pero podrás estar participando Así que va a haber, creo que es rondas, van a ser creo que 200 personas Y pues sí, básicamente es eso Una vez que tienes todo esto, obviamente también tienes que tener una pijama porque va a ser supuestamente la temática de pijamas Todas las personas que estén en esta, en este evento o en este fanzine tendrán una pijama, tendrán que tener una pijama Obviamente muchas chicas estaban un poco tristes porque no tenían pijamas un poco bonitas Pero de todas formas, yo no sé si los chicos de BTS se vayan a traer tan, tan, así como tan extremantes Pero igual muchas chicas te decían que como no tenían dinero pues obviamente no tenían para comprar la membresía Y tampoco una pijama En caso de que sean, obviamente resulten ganadoras, yo creo que les convendría decirles a su mamá que les compren una pijama O te compres una pijama Bueno, después de que cumplas todos estos requisitos, simplemente tendrás que hacer lo siguiente Tendrás que ir a la página de Weavers y en los botoncitos en la parte de arriba hay como tres puntitos Le das click ahí y en la parte de los anuncios le das click y donde dice el evento de BTS ARMY Donde dice, no dice, BTS ARMY Membership Especial Live Meeting Event Information Coreano, japonés, chino, first round link Bueno, aquí te aparece toda, toda la información, si quieres la puedes traducir Es más, traducirlo es más fácil Hola, este es un administrador BTS ARMY Bueno, aquí es fácil Un día de verano escribe con ARMY Horario por confirmar Bueno, tienes que bajar hasta aquí Y primera ronda, enlace de solicitud del evento Aquí tienes que darle click Una vez dándole click aquí, te aparecerá otra ventana Recuerda que aquí están todas las fechas y todo Pero para más rápido, vamos a darle click aquí Vamos a ver un poco la pantalla Le damos click al enlace y nos aparecerá este evento Ah, dice que ya he participado Bueno, les apareció, si ya participaron les aparecerá esto en pantalla Y pues obviamente si no han participado les aparece nada más Automáticamente les pone su nombre completo ahí Les pone automáticamente ¿Qué más? Su número de teléfono Y ustedes tienen que poner su ID de Kakaotalk Recuerda que tienes que crear una cuenta de Kakaotalk Y obviamente las configuraciones ahí le tienes que dar un ID Para que se diferencie del resto No es tu nombre, sino que el ID O sea, es otro diferente Y ya nada más lo pones ahí, tu ID de Kakaotalk Y le das a aplicar y listo Llenas todos los datos que te pide Y listo, así sería de fácil Recuerda que este tiene que salir el link Si te sale el link es que estás todavía en fechas Para participar para este evento Si no te sale la información ni el link Es decir que todavía no estás para participar en este evento Vamos a ver, de hecho vamos a regresar acá Creo que aquí estaban las fechas A ver, vamos a las fechas, a las fechas Período de aplicación Primera ronda al mediodía a las 11.59pm El jueves 29 de julio Del 2021 hora coreana Segunda ronda al mediodía de las 11.59pm El viernes 30 de julio del 2021 hora coreana Tercera ronda a la medianoche A las 11.59pm Sábado 31 de julio del 2021 hora coreana Yo creo que nada más me va a dejar para la primera ronda No sé, porque como ya apliqué No sé si me deje para las siguientes La voy a intentar a las siguientes Obviamente, es cada día Cuarta ronda al mediodía a las 11.59pm Domingo 1 de agosto del 2021 A ver a qué horas estamos ahorita Bueno, como quien dice a las 12.00pm Hora en Corea Hora en Corea del Sur Ah, son las 13.00 ahorita Son las 13.00 horas O sea que ya llevamos una hora O sea que sería como a las A las 10.00 A las 10.00 de la noche Aquí en México básicamente No sé en todos sus países Qué hora es Díganme qué hora es ahorita Y nada más restenle una hora A la hora de este momento Ahorita son las 11.00 aquí O sea que le restarías Sería como a las 10.00 aproximadamente A las 10.00 de todos los días A las 10.00 del 21.00 de julio A las 10.00 de mañana A las 10.00 de pasada mañana Y a las 10.00 del 1.00 de agosto Donde vamos a tener Ah, recuerden que el sábado 31.00 de julio Es nuestro torneo también Ahí vamos a estar presentes A las 8.00 o 8.00 pm Así que pues bueno Bueno amigos Esto fue todo por el tutorial Está bastante fácil Y ahí puedes participar Recuerda que el código de vestimenta Como puedes ver aquí Es pijama Tienes que vestir de pijama también Bueno, creo que eso fue todo Gracias por ver este tutorial Bye